Tocaba el tema municipal como instrucción y reconocimiento del derecho municipal y es pretendiendo que tanto los abogados como el ciudadano lo entienda de que existe un derecho municipal. No ha tenido la connotación que ha tenido otros derechos pero creo que hemos mantenido un atraso en levantar la voz en ese derecho administrativo municipal que sería lo correcto, ¿verdad, Amado? Derecho administrativo municipal. Así es. Y que gravita en la vida de cada ciudadano en algún momento de nuestros días. El ayuntamiento tiene la responsabilidad de conservar los cementerios, de organizar el tránsito. De el ornato y la limpieza. De todo lo que en su territorio, como es el uso de suelo, dado por la Constitución primero, que establece que será el ayuntamiento, la alcaldía, quien tendrá la facultad para otorgar el uso de suelo. Que no es más que la de delegar o de dar el permiso para usted hacer una construcción, modificarlo a producción o de producción a construcción, lo que usted proponga. Pero a todo esto existe aún una especie de libertinaje en que muchos hacen obras y solamente pasan por el ayuntamiento cuando un inspector le paraliza la obra. Los ingenieros son los más llamados a ser verdaderamente el ente regulador de la construcción. ¿En qué sentido? Ciertamente que un inversionista tiene el dinero, te contrata y dice, este es el terreno en el que yo quiero edificar. Pero, ¿qué debe de tener el técnico, el arquitecto y el ingeniero? La responsabilidad como profesional del área de la construcción y que tiene que ver mucho con el planeamiento urbano, de ser él el que le diga a su contratante, a su contratista, mire, debemos dejar el metro cincuenta de acera o el metro de aceras y contenes y de a partir de ahí es donde empieza su solar. No es cierto que ningún solar posee un tamaño o una longitud hasta el contén. No, eso es parte de las vías públicas municipales y los solares están después de la acera o del espacio del uno cincuenta que en otros casos tenemos acera de tres, de cuatro y hasta de cinco porque yo he visto aquí en la Avenida Los Mártires, como hay parte de la misma Antonio Guzmán, lo que pasa es que nos la hemos ido robando y esa es la palabra más, eso es robar a la ciudad espacios públicos peatonales que trae consigo una serie de consecuencias que luego no se puede caminar y no se puede transitar libremente. Cosa que yo me encuentro mal, que hay negocios que no han dejado acera y lo han tomado como área de parqueo o de cruce. Y vi en estos días que el ayuntamiento está modificando o remodelando el parque de las restauradoras aquí en la calle Restauración frente al cementerio La Mercedes. Y qué bien que creo que al ver en cada extremo una especie de rampa para uso de impedidos físicos y de personas para poder accesar a esa vía peatonal que es el parque. Creo que es necesario que desde el ayuntamiento se tenga un plan en obra para que cada parque no solamente tenga un mantenimiento adecuado, sino que se adecue a los nuevos tiempos porque hay que tener inclusión. Los mayores, los impedidos deben tener una forma de accesar a esa vía peatonal. Pero hay otra cosa. Hace tiempo que abandonamos la vigilancia de la construcción y hoy tenemos aceras muy accidentadas y responsabilidad histórica de nosotros en el municipio de San Francisco de Macorís. Que no le hemos exigido ni le hemos puesto un freno a la ocupación. Pero tengo que reconocer y debemos reconocer que es lo que en el momento Alex Díaz cuando fue alcalde en su primer periodo que espero que ahora cuando regrese haya tenido la visión de que debe dar continuidad a la desocupación de las vías peatonales. Que el tránsito peatonal sea viable. Que una persona en una esquina que vive en una esquina pueda trasladarse a un vecino a la otra esquina en su silla de ruedas. Eso no se puede hacer porque no hay espacio para la silla o hay obstrucción porque hay alguien que ha hecho una rampa y ha desnivelado el escenario. Cosas como esa siempre la critiqué, siempre estuve y recuperamos bastante. Aquí hay construcciones que yo la puedo señalar en otro momento que se derribaron las casas para reconstruirlas y yo decía en el ayuntamiento hay que recuperar la acera que no tenía esa vía y los permisos partían de ahí de que el ingeniero dejara los espacios de acera para poder tener una ciudad viable y como yo digo caminable y yo creo que esas son partes del derecho municipal que hay que atender para que pueda tener un desarrollo de inclusión y más equitativo y que todos y cada uno de nosotros como ciudadanos debemos de poner nuestro granito de arena. Usted que va a construir respete y deje el espacio público peatonal de la vía y construya su vivienda o su edificio siempre tomando en cuenta que sin parqueo no puede pasar de más de tres niveles. Muchas gracias.